Este es un tema que ustedes pueden pensar que no tendría que entrar en el debate, pero sí debe entrar, naturalmente que sí. Es el tema de la abundancia y no la hemos tratado mucho. Vamos a definir la abundancia para ustedes. 3. Abundancia es sustento. Ya les hemos dicho que cuando el pájaro se despierta en la mañana no tienen ni pizca de abundancia. Él depende diariamente de la comida que encuentre y aún así el pequeño pájaro encuentra su pequeño gusano, que es su sustento. Por lo tanto, es su abundancia, porque ocurre todos los días y lo sustenta cada día. 4. Si ustedes súbitamente ganaran un premio que les diera su sustento diario para toda la vida, ¿lo rechazarían porque no sería suficiente? No, sería una fortuna, sería una verdadera abundancia. Y el halcón, él tiene un desafío mayor. En vez de un gusano, el halcón debe encontrar una rata. Por lo tanto, necesita un sustento mayor para llenar el balde. Aparentemente tiene que tener mayor abundancia porque es más grande, sin embargo, aún así es un sustento. Y aunque un pájaro es pequeño y el otro es grande, el sustento está totalmente relacionado con el tamaño del pájaro. Ambos desafíos requieren de la misma cantidad de energía espiritual, aunque uno parezca mayor que el otro. Cada esfuerzo es visto como igual porque tiene que ver con la creación de la energía a través de la sincronicidad. En verdad, ambos pájaros usan la misma cantidad de esfuerzo relativo para cumplir su desafío de sustentarse. Les damos este ejemplo por dos razones. La primera es que puedan entender que el sustento es abundancia. La segunda es que ustedes puedan aprender el concepto de que no hay diferencia entre el sustento para una persona o para una familia. La cantidad no entra en la consideración de la energía de crear el sustento. La cultura en vuestro entorno pone energía en vuestra moneda corriente. Algunos de ustedes sienten que fallan y sienten depresión y temor en relación con el tema del sustento. Pero es sólo sustento y cuando aprendan cómo trabajar con la energía, la energía de la abundancia también será aprendida. Esta es la sincronicidad para el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes trabajan con energía? Ustedes me dirán, yo puedo curar a la gente, yo puedo crear una energía aquí y crearla allá, pero sin embargo no parece que pueda ganarme la vida. En efecto, ustedes se han frenado a sí mismos. Ustedes han decidido que el tema monetario es difícil y que los otros no. Algunos han decidido que para estar iluminados no deben tener dinero. Ustedes por lo tanto no pueden tener el sustento. De alguna manera esto no es espiritual. ¿Qué creen que Dios quiere de ustedes? Pongamos que una mujer da a luz a un par de gemelos. Uno es un niño y la otra una niña. Ella les mira a ambos con todo el amor que tiene y les dice, yo les deseo a ustedes, mis amores, preciosos gemelos míos amados tiernamente por mí, que los dos se arrastren por el barro de la tierra, que no tengan nada físico que puedan llamar de su propiedad. Yo espero que ustedes crezcan hambrientos, vivan en harapos, se preocupen un montón por todo y tengan muchas dificultades para ganar dinero. ¿Les suena esto a ustedes como algo que diría un amoroso padre-madre-dios de familia? No. Ahora deseo hablar de los trabajadores de la luz que han decidido que ellos no cobrarán por su trabajo. En vuestra mente, tal vez algunos hayan decidido que hacerlo así es hacerlo noblemente. Permítanme que les pregunte algo. ¿Recuerdan ustedes cuando eran monjes? ¿Recuerdan cuando se arrastraban en el fango en vidas pasadas, cuando se deshacían de todo lo que tenían? En esos tiempos era algo espiritualmente bueno hacerlo así. Estaba de acuerdo con su cultura. En aquel entonces ustedes daban y daban y daban y daban. Ahora, desde el residuo de aquellas vidas pasadas, ustedes todavía lo consideran honorable. Pero la energía del planeta ya no soporta residuos de vidas pasadas. Lo que ustedes están haciendo desde un punto de vista metafísico es enviar el siguiente mensaje poderosísimo. Ustedes están honrándose en la pobreza desde donde no podrán ayudar a nadie. Cuando deciden no cobrar por su trabajo están estableciendo el valor de lo que ustedes hacen. Su cuerpo lo escucha y aquellos a su alrededor lo escuchan y vuestros aspectos espirituales lo escuchan también. Y ustedes cosecharán lo que han sembrado pues le están diciendo a todos que lo que hacen no vale nada. Por lo tanto, se ha fijado esa intención y el sustento será difícil pues es lo que ustedes han establecido. Aquí está lo que ustedes deberían saber. El sustento es vuestro, es abundancia y hay un equilibrio relacionado con él. En las doctrinas llamadas espirituales hay un dicho que dice que el hombre rico nunca se iluminará así como un camello no puede pasar por el ojo de una aguja. Este es un desafío para aquellos de ustedes que son académicos. Retrocedan y busquen esa frase en su sentido original. Vayan a la fuente histórica. La descubrirán en los rollos antiguos y verán que en el lenguaje de aquel tiempo nunca se quiso decir eso. La frase se refería a las energías de aquellos tiempos cuyos significados eran muy distintos. Pero qué conveniente y oportuna es ahora para los que están metidos en cajas. ¿No es cierto? Mantenerlos pobres a ustedes, pues así ellos mantienen el control de la abundancia. ¿No les suena familiar? ¿Suena esto como algo divino? ¿Tiene esto alguna relación de integridades del espíritu al ser humano? Este no es un juicio, es simplemente información para que ustedes disciernan y así encuentren la verdad sobre dónde está el amor. La abundancia y todas las cosas relacionadas con el tema del sustento para vivir dentro de vuestra cultura se aclararán cuando realmente entiendan que ustedes se lo merecen. Cuando ustedes lo posean y lo permitan, entonces espérenlo. Será así que ustedes también entenderán que esas cosas con las que ustedes han venido, que son preciosas, espirituales y significativas, pueden ser verdaderamente usadas para ayudar a otra gente. Pidan algo a cambio si sienten que hay un valor. Si lo que tienen no vale nada, entonces no lo hagan. Recuerden, puede haber trueque y puede haber intercambios de energía también. No importa si ustedes lo cobran en el sentido tradicional o no, pero no sientan nunca más que lo dan gratuitamente y sin valor. Establezcan el hecho de que ustedes valen algo y que hay un valor. Entonces observen cómo los otros forman cola para intercambiar sus valores con los vuestros. A eso se lo llama equilibrio energético. Hay sincronicidad en la abundancia y en el intercambio de valores. Hemos hablado de ello en el pasado. El movimiento del chi mismo ha sido diseñado para traer equilibrio a todas las áreas, incluyendo el sustento y la abundancia. Ya es tiempo de que entiendan que esta nueva clase de pensamiento de abundancia es honrada por Dios. Todo es parte de la integridad del Espíritu, el equilibrio en todas las cosas que ustedes hacen. Ahora pongamos que una mujer da a luz a dos gemelos. Uno es un niño, el otro una niña. La mujer mira a sus niños y por supuesto les dice, yo quiero que ustedes tengan una vida rica, abundante, nunca querré que pasen hambre. Cada día traerá su sustento. Estaré a vuestro lado por tanto tiempo como viva. Por tanto tiempo como viva, yo estaré aquí para ayudarles. Haré todo lo que yo pueda, porque yo soy uno de vuestros padres. Esta, queridos míos, es vuestra familia. La integridad del Espíritu los ve a ustedes de la misma manera. No se pierdan aquí, porque para eso están sus guías y para eso está la familia. Nos paramos a vuestro lado y caminamos con vosotros a lo largo de todas vuestras vidas y os ayudamos creando la sincronicidad. Cuando ustedes tomen su propio valor y finalmente lo pongan frente a ustedes, cuando ustedes se miren al espejo y digan, yo soy el que yo soy, entonces será cuando ustedes comiencen a valorarse a los mismos y allí la abundancia comenzará a fluir en vuestra vida.